Hola, soy Ceci Seythun, lidero el equipo de Creative Shop para Latinoamérica hispanohablante. Y estoy basada en Miami y hoy vengo a hablarles un poco del cambio comportamental que hay en la gente y cómo impacta eso en las estrategias de comunicación de marca. Entonces, hablemos un poco del cambio comportamental. ¿A qué me refiero con cambio comportamental? Me refiero a cómo los usuarios de nuestras plataformas procesan la información, ¿no? Entonces, les quería compartir un estudio que se hizo por primera vez en la Universidad de St. Andrews en el año 2001. Lo que quería hacer en el estudio es pensar cuánto tiempo toma a una persona procesar un pensamiento, ¿no? Se hizo en el 2001 y vieron que eran, digamos, 0.3 segundos, un tercio de un segundo. Y después, en el 2014, más de 10 años después, alguien decidió decir, ok, ¿qué si hacemos de nuevo el mismo estudio y analizamos si esto cambió? Y la capacidad de procesar información del ser humano en esos más de 10 años bajó a 0.03. O sea, solo el paso del tiempo hizo que nuestra capacidad de procesar información fuera muchísimo más rápida. Y después también en el MIT alguien dijo, ¿y qué si hacemos el mismo estudio pero tratamos de entender cómo procesan una imagen? Y el simple hecho de cambiar a, digamos, presentarle una imagen a las personas que estaban atravesando este curso, este estudio, hizo que pasara de 0.03 a 0.01. O sea, un tercio del tiempo solo por ser una imagen. Generalmente, en estas presentaciones mostramos una foto como de un cachorrito y yo hablo un poco de cómo en una milésima de segundo yo paso a decir, ay, qué lindo me tengo que comprar un cachorro, a decir, estás completamente loca, tenés tres hijos, ¿qué vas a hacer con un cachorrito en tu casa? Es como, pensemos en la manera en la que procesamos contenido y en función de eso, ¿cuál es la estrategia nuestra a la hora de, digamos, desarrollar contenido para las personas? Entonces, les voy a hacer una comparación de dos campañas. Piensen en la televisión. Ay, me voy a focar atrás. Piensen en la televisión, en la manera lineal en la que comunicamos, por ejemplo, un comercial de televisión. Tiene un inicio, se desarrolla una idea y generalmente tiene como un desenlace totalmente lineal. Y ahora les pido que me sigan en esta, digamos, reproducción bastante abstracta que voy a hacer de una campaña en una de nuestras plataformas. Piensen en varios, siete, ocho influencers, a los cuales una marca les dice, necesito que comuniquen este filtro de la marca que desarrollamos, ¿no? En algún, digamos, servidor, en algún país lejano, está el filtro, ¿no? Hosteado. Entonces, una persona se ve expuesta a uno de los contenidos de estos influencers y decide hacer uso del filtro. Pero después, esta persona cuando comunica su filtro, le expone este contenido a otras personas, o sea, su hermana, por ejemplo. Y la hermana lo usa. Y a su vez, se lo ven tres amigos de la hermana. Pero resulta que toda esta gente que está generando estos filtros, de repente, aparece en una vía pública. Que dinámicamente, en la calle, toman las personas que utilizaron este filtro y lo muestran en la calle. Y claro, en la calle está lleno de gente caminando, que ve el filtro, lo utiliza y, digamos, se cierra este ciclo, ¿no? Piensen en cómo cambia, digamos, esto, en cuántos niveles cambia esto de la linealidad anterior que veníamos viendo en la televisión, ¿no? Tiempo lineal. Chao. O sea, no existe un tiempo. Un influencer compartió eso por la mañana, otro por la tarde, otro lo va a compartir mañana. A su vez, toda esta gente que, digamos, está expuesta a este contenido, decide usarlo en distintos momentos, de distintas maneras. Pensemos en el espacio. Uno lo hizo desde su casa, el otro lo vio en la calle, el otro estaba con tres amigos en el baño. O sea, es realmente disruptivo en función de tiempo y espacio. Y después pensemos en la pasividad, ¿no? Cuando uno está en su casa viendo un comercial, estás ahí quieto, no tenés mucha interacción. En este caso, para que el filtro, digamos, se actúe, tenías que estar en contacto con otra persona. Digamos, tenías que interactuar, te tenías que ponerlo, tenías que compartir. Otra persona lo veía, te lo comentaba. O sea, la pasividad murió. Y todo esto me lleva a, te diría, la idea principal de esta presentación, que es que los celulares no son televisores chiquititos. Y parece una obviedad en el 2021, pero seguimos tratando el contenido en estas plataformas como si fuera el mismo contenido de la televisión. Y la manera de procesar contenido, la manera de interactuar con estas plataformas es radicalmente distinta. ¿Por qué? Por lo que veníamos viendo. Porque ya no hay una linealidad de tiempo, porque ya no hay una linealidad de espacio, porque el usuario no espera una pasividad. Espera poder, digamos, tener un rol mucho más activo con este contenido. Y en esas líneas les quería mostrar dos ejemplos, ¿no? Asumo que todos conocen el show de Jimmy Fallon, si no lo conocen, es muy bueno. La industria del contenido es de la que más rápido reaccionó a este cambio en hacer, digamos, cambios radicales en la manera en la que encaraban su comunicación. Y les voy a mostrar dos ejemplos. El primero es este. El show original de Jimmy Fallon dura una hora. Este formato distinto que hicieron dura 2 minutos 45. El show original tiene 2.5 millones de views. Esta pieza de 2 minutos tiene 122 millones de views. Fíjense, ahora la voy a poner, en cómo el productor de este show, los que estaban pensando en cómo estructurar este show, hizo otra cosa, es otro producto. O sea, tienen el mismo host, la idea, digamos, un poco emocional del show es la misma, pero desarrollaron un producto totalmente nuevo para esta plataforma. Lo pongo. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! ¡Gracias! 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 Estos no solo hicieron un producto totalmente distinto, sino que lo brandearon, o sea, directamente era casi separado del show, se llamaba Carpool Karaoke, lo deben haber visto con millones de artistas y de nuevo, fíjense, el show original, una hora versus 14 minutos, más o menos, que dura esto, un millón de views versus 107 millones de views. Estamos hablando de algo radicalmente distinto. Entonces, en el momento en el que uno piensa para la plataforma, en función de la plataforma, el impacto es tremendo. Y de nuevo, la industria del contenido lo entendió mucho mejor porque se dedica, digamos, a desarrollar contenido, pero las marcas vienen bastante corriendo de atrás a este, digamos, cambio. Entonces, cuando pensamos en las características propias de estas plataformas, y me refiero a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, pero también a todo el resto de las plataformas, digamos, que andan dando vueltas, podemos hacer uso de la instantaneidad. O sea, en el momento en el que sucede algo, comunicamos algo que es muy propio de ese momento específico. La interactividad. Se habla muchísimo de la interactividad, pero no se usa. O sea, estas plataformas tienen la magia de que podés realmente interactuar, digamos, con la comunidad que está del otro lado. Fragmentación. O sea, el tema de decir, ok, voy a empezar una comunicación online, la voy a llevar offline, de offline la voy a traer de nuevo online, digamos, cómo cambia esa historia, cómo cambia la comunicación y qué hago, cuándo y dónde, digamos, cuál es la experiencia del usuario. La estoy pensando en función de estas plataformas. El vivo, la efemeralidad con el tema de historias, jugar con la temporalidad, jugar con la verticalidad. La pregunta es, ¿estamos haciendo uso de todas estas características que nos regalan, digamos, estas plataformas? Porque la sensación y lo que se ve es que directamente se toma lo que ya se tiene para una comunicación lineal, como es la televisión, y se tiren estas plataformas. Y se pierde mucho. O sea, nosotros cuando trabajamos con nuestros equipos, la principal pregunta que yo les hago es, ¿qué hay de esta campaña que es mejor porque vive en estas plataformas? Porque si es un video que lo podés, digamos, tirar en televisión, seguir haciéndolo en la televisión. Estás haciendo uso de todas estas características, del potencial tremendo de conectar con la gente que tiene en estas plataformas. Porque si no estamos haciendo nada propio de la plataforma, entonces no vale la pena. Y eso, digamos, me lleva a hablar un poco de cómo nosotros diseñamos nuestros propios productos. El principal objetivo a la hora de diseñar productos de estas plataformas es facilitar conexiones más profundas, fomentar este tema de la comunidad. Entonces, piensen en algunos productos de nuestras plataformas y cómo permiten pasar de una conexión pasiva a una acción intencionada de parte de la marca para conectar con quien está del otro lado. Eventos, grupos, cómo podemos ir a una comunidad muy específica a formar parte de esa comunidad si nos invitan y si tenemos un valor agregado, digamos, para traer. El tema del mensaje, de poder, digamos, estar, digamos, en esa comunicación constante de un ida y vuelta y no solo unida. Las historias, el vivo, el tema de las donaciones. Les voy a contar dos, digamos, historias muy personales mías de cómo, digamos, esta acción intencionada realmente conectó conmigo, ¿no? La primera es el producto de grupos. Nosotros, yo tengo tres hijos, el más chico, cuando estaba embarazada de la semana 17, creo, nos dicen que tiene un tumor. Y era un tumor que tiene un bebé en 35.000. Con lo cual, cuando yo llego al médico, el médico me dice, lo conozco de libro al tema, en la condición, pero en mi vida había un caso. La desesperación de estar ante un médico, que es una persona que sabe y que te está diciendo, mirá, esto es tan raro que yo no tengo la información, digamos, más detallada como para darte. En la investigación que uno hace, que automáticamente va a Google, caemos en este grupo que se llamaba Padres de Bebés con SICAM. Se me ocurrió hacer una pregunta pensando que, digamos, no iba a tener mucha respuesta. Este grupo tiene gente de la India, de Londres, de Paraguay, o sea, muy poca gente, porque muy poca gente atravesó este problema, pero de todo el mundo. Hice una pregunta. ¿Qué hago? ¿A dónde llevo a mi hijo a operarle esta condición? A los 5 minutos tenía 36 respuestas. Y lo que a mí más me impresionó fue que las respuestas no eran solo de madres que estaban atravesando y de padres que estaban atravesando esto en este momento. Había madres y padres que contestaban que habían operado a sus chicos hace 15 años y seguían comprometidos con la causa para ayudar a esta comunidad que estaba atravesando algo tan concreto y tan específico y que a su vez a ellos les había ayudado, el primero de las fotitos es mi marido, les había ayudado en su momento. O sea, miren lo que es el sentido de comunidad, para los que no creen en la humanidad, y cómo esta herramienta puede juntar a la gente realmente por un bien mucho mayor. Estos grupos. El segundo ejemplo, digamos, el ejemplo que di recién es como una comunidad externa, una comunidad que yo no conocía y que me ayudó en un momento muy importante de mi vida. El tema de mensajes, y esto es WhatsApp, es más de mi propia comunidad. Yo vivo en una isla muy chiquita, debe tener 3.000 habitantes, y la isla encontró como modo, digamos, de acercarse a la comunidad los grupos de WhatsApp, ¿no? Voy a poner play, miren la cantidad de grupos específicos de WhatsApp de la isla. Grupos que hablan de comida, culinarios. Grupos de tutoría de hijos que van a determinada edad de colegio. Recomendaciones generales. Bazar, gente que vende cosas usadas. Orquestra para principiantes. Actividades para chicos. Realtor, gente que vende casas y apartamentos. Servicio a la comunidad. Gente que viaja y le gustan las fotos. Un grupo de libros. Gente que vende cosas, otro, hay mil. Gente que quiere bailar salsa. Gente que está interesada en viajes. Otra vez comida, otra vez real estate. Hay mil de cada uno. Hay hasta un grupo de gente que no sabe qué hacer con las iguanas. Educación de música. Mirá, ahí está. Iguana Collaboration. Gente que quiere aprender de publicidad para sus negocios. O sea, lo voy a frenar porque es realmente eterno. Pero piensen en la funcionalidad que tiene esto para una comunidad tan chiquita. Que es decir, tengo 200 iguanas en mi jardín. No sé qué hacer. Necesito gente que esté atravesando este mismo problema. En este barrio, en esta comunidad, con estas reglas, como para entender cómo juntos podemos encargar un problema. Masivo, masivo. O sea, voy a estos grupos desde para... Necesito un plomero hasta para decir dónde me doy la vacuna de Pfizer porque quiero esta y no aquella. O sea, realmente funcional. Entonces, perdón. Bueno, pensemos en lo siguiente. A la hora de comunicar para nuestras marcas, a la hora de encarar una campaña de comunicación, ¿estamos haciendo uso de todas estas, digamos, esta potencialidad que tienen estas plataformas? Piensen en Stories, en Messaging, en realidad aumentada, video, Instagram, tanto del lado de la marca como de respuesta directa. En los Insights y la estrategia. En realidad virtual. En si estamos produciendo para mobile y no simplemente, digamos, adaptando a algo que fue producido para otro medio. Branded content. El uso de influencers. O sea, ¿estamos realmente haciendo uso del potencial que tienen estas plataformas? Entonces, volvamos un poco a las ideas, al territorio de la creatividad. Hay dos cosas, digamos, que son muy propias de estas plataformas. La primera es que nos permiten desarrollar ideas que se conectan a una cultura. O sea, podemos hacer un plug and play directo al corazón de una cultura. ¿Lo estamos haciendo? Y les muestro un ejemplo. Esta es una campaña de Mark Rolson en la cual desarrollaron su videoclip por primera vez, hecho 100% para nuestra plataforma en nuestra plataforma. Pero, ¿qué es para mí lo más interesante de esto? Hicieron uso de todas estas, digamos, propiedades de la plataforma que yo estaba mencionando. Los tipos empezaron a firmar con el artista, ¿no? Y el artista compartió en su perfil ciertos filtros e invitó a la gente a que haga uso de los filtros. Iban usando la historia, iban mechando partes que firmaban ellos en función de cómo la gente iba usando esos filtros. Y así, digamos, iban, digamos, intercalando el videoclip. Y finalmente, el videoclip que lanzó el tema fue, digamos, el output de esta interacción con la gente. Nada, un poco como para que vean, esta fue la filmación real del artista. Como él iba compartiendo, digamos, piezas y usando él mismo, digamos, estos filtros que quería compartir. Y después ven, en el tercer plano, cómo la gente empezaba, digamos, a utilizar estos filtros y a hacer como voiceover. Y cómo se mechaba lo que la gente usaba con lo que él, digamos, había filmado en la producción. Piensen en este tema de interactividad, de la no linealidad, de, digamos, cómo realmente conectamos con la audiencia que está del otro lado. Esta campaña es la que yo, de manera muy abstracta, les mostré al principio. En la cual había influencers comunicando este filtro de close-up. Y que el filtro solo se activaba cuando las dos personas estaban juntas. Y después todo este tema de que aparecía en la vía pública, de la gente, digamos, dinámicamente aparecía en esos ads y más gente la veía y demás. Les voy a mostrar el video del caso. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, un poco los resultados tuvieron un 87% de crecimiento en los números de pedidos de delivery. Otro ejemplo, Tommy Hilfiger estaba con esta sensación de que la experiencia de compra es muy solitaria y quería hacer algo al respecto. Es nuestro caso. Shopping. Es más divertido cuando lo hacemos juntos. Pero en este momento, parece que estamos haciendo más y más de eso solo. Así nos preguntamos, ¿cómo podemos crear una experiencia social social para Tommy Hilfiger que es como social y divertido como shopping con tus amigos? Así es como empezamos con Tommy SideFlicks, la primera experiencia de compra y compra la gente por poner sus teléfonos juntos, usando Facebook Messenger, a place where billions of people already connect every day. People could invite one, two, or three friends to lay their phones side by side and join them on a fashion adventure. Get together two friends for Tommy's Shanghai show, three friends for New York City, and four friends for Tokyo. To go behind the catwalk, follow the models and shop Tommy. People were given the opportunity to be first in line to purchase the brand new 2018 Fashion Week collection by hearting looks during the videos and shopping the items and outfits they liked. Items were put into their own virtual shopping carts and hand-delivered after the experience in Facebook Messenger. Even Tommy Hilfiger himself got his friends involved. The results were impressive. In over three weeks, 21,000 unique people shopped inside Flicks. For every additional person who joined, the amount of time spent in the experience doubled. We don't know where the infinite possibilities of this connected mobile platform will take us, but we can be sure it will be better together. Thanks for watching. Fíjense qué interesante que decía, por cada persona extra que participaba de la experiencia, era más el tiempo que pasaban en la plataforma. O sea, si eran dos personas, pasaban X cantidad de tiempo. Si ya eran tres amigos que estaban en esa, se quedaban más tiempo. Eso es más tiempo con la marca. Es más tiempo de interacción, digamos, con las personas. Entonces, un tercer ejemplo. Este es de Signal, la marca de pasta de dientes, y cómo encararon la interacción con los chicos. ¡Suscríbete al canal! Signal is on a mission to fight cavities. For the last 30 years, we've been teaching kids to brush day and night with our own school program. Signal's Little Brush, Big Brush uses Spark AR and Messenger to make brushing fun at home. A series of collectible characters who help kids on their 21-day brushing journey, which, luckily, happens to be the time it takes to form a habit, helping your children establish good brushing routine. Collect them all and have fun brushing. Join Signal in eradicating tooth decay. Piensen en esta campaña, como el problema de la marca, ¿cuál es? A los chicos no les gusta lavarse los dientes. O sea, no lo hacen, lo hacen mal, lo hacen por dos segundos. Y fíjense en lo que yo decía de hacer uso del potencial de esta plataforma. No pusieron un video de lávate los dientes. Dijeron, ok, ¿qué podemos hacer? La plataforma permite jugar, permite desarrollar juegos. Juguemos con nuestros usuarios y hagamos que a través del juego resolvamos el problema de negocio, que es que los chicos no se quieren lavar los dientes. Entonces, es muy propio de la plataforma y el rol de la plataforma entró a solucionar el problema de negocios, no a contar una historia que se podría haber contado en cualquier otro lado. Y estas acciones no son solo acciones, digamos, relacionadas al 100% al negocio. El call to action puede ser un hit una causa, donar, iniciar una revolución, tomar partida, para solucionar el desecho de comida, pelear, adicciones, reducir parcialidades, lesbo y mil otras. Les voy a mostrar un caso, es un caso de Brasil, de nuestro equipo, que hicimos con Alcoólicos Anónimos. Y me trafió a tomar una garrafa de esquina de comida. Fui desaciada beber de 650 ml, Sergio. El consumo de bebidas alcoólicas es común entre la mayoría de los estudiantes de 13 a 15 años. ¿Por qué los jóvenes brasileños están bebiendo cada vez más cedo y cada vez más? Esa amiga que me convidó para a festa, ella ya bebia. Yo quería ser descolada igual a ella. ...y está el efecto de Popeye cuando comiste espináculo. ...y estaba gastando todo mi salario con algo. Y pensaba que algo era quien no bebe. ...y pensaba que tenía todo ese. De ser unidad. ...y preocupaba que tenía un buenayuno. ...y tomaba de una persona. Si antes de irme a casa, se me gustaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué se hizo en esta campaña? ¿Se entendió? Ok, ¿qué me puede dar esta plataforma que no me dan todos los otros medios que estoy usando? Bueno, la persona que está atravesando un problema de este tipo no quiere compartir sus miserias públicamente. Pero un bot es un robot, o sea, no tiene una personalidad, no te va a juzgar, no va a compartir, digamos, es un bot. Entonces, ¿qué si hacemos que la gente se relacione con este bot? Pero, ¿cómo le damos a este bot, digamos, la información y la sensibilidad necesaria para hablar este tema? Bueno, tomemos años y años de, digamos, experiencias compartidas de Alcohólicos Anónimos y brindemosle toda esa información al bot para que pueda hablar como un alcohólico y no como una persona que no tiene conexión con el tema. ¿Cuál es la segunda parte fuerte que se usó de la plataforma? Podemos, digamos, hacer uso de la localización, del, digamos, del location-based que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, cuando una persona está en este problema y quiere, digamos, ayuda, hagamos uso de esto para llevarlo al centro de Alcohólicos Anónimos más cerca de cada una de las personas. Esto, digamos, a esto me refiero yo cuando digo, hagamos uso de las características propias de esta plataforma. Porque el potencial es mucho mayor y el impacto que tienen y la conexión con las personas va a ser muchísimo mayor. Entonces, como para cerrar y, digamos, las dos, tres ideas que me gustaría que se lleven a la cabeza. Los celulares no son televisores chiquitos. Entonces, hagamos uso de esta plataforma y del tremendo potencial que tiene. Y, ¿cómo, digamos, a la hora de plantear estas ideas? Entonces, de nuevo, hagamos uso de lo que nos permite. Asegurémonos de que estamos haciendo todo lo posible por conectar con la cultura a la que queremos llegar. Y, por otro lado, hagamos uso de esta posibilidad de que inspire en acción, digamos, que esté este constante call to action para que esta expectativa que hay del otro lado se pueda cumplir. Con eso, muchas gracias. Dejé mis datos al inicio de la presentación, así que no duden en contactarme. Muchísimas gracias. Adiós.